Siéntate, Miguel e Ignacio. Tenemos que hablar. ¿Estás segura, Francesca? ¿Quieres compartir tu secreto conmigo? Las circunstancias me obligan. Tengo que sincerarme contigo para proteger a mi familia. Está bien, como quieras. Porque si sigues indagando y rebuscando en el pasado, vas a encontrar cosas que no te gustan. Prefiero decirte la verdad. ¿Indagando o rebuscando? Francesca, por favor, ¿por qué me tomas? Escúchame, antes de que me arrepienta. Está bien, me callo. Lo que te voy a decir no debe salir de esta sala. Quiero que lo escuches y lo olvides. No lo comentes con nadie. Ni con Isabela, ni conmigo, ni contigo mismo encerrado en el baño. Está bien, Francesca. Te juro que no divulgaré jamás tu secreto. No es solo mío. Este secreto pertenece a la familia. Por eso mi celo, porque caiga en malos oídos. Entiendo. Y doña Nelly se aprovechó de eso para manipularte. Prefiero no hablar del tema. Resulta que cuando Isabela y Rafaela eran muy niñas, Bruno tuvo momentos difíciles económicamente hablando. Bruno, tu ex marido. Mi ex marido, efectivamente. El muy inepto se involucró en negocios que ahora podrían ser calificados de ilícitos. ¿Ahora? Tú entiendes. Antes las leyes no eran muy claras. El gobierno militar, la corrupción, la escasez. Bueno, el padre de Isabela se dedicó a la importación informal. ¿Contrabando? Importación informal. Bueno, Juan González, el chofer, fue el que advirtió a mi padre de este asunto. Y por supuesto la enana se enteró. Solo la muerte convirtió a Juan González en una persona discreta. Bueno, no es que me interese la vida de Bruno hace mucho tiempo que no sé de él. No me importa. Pero guardo esto como secreto para evitar un disgusto en Isabela, tú sabes. Ella se entera, dirá a su padre de un pedestal. Entiendo, Francesca, es su padre. Pero la buena reputación de tu ex marido vale tanto como para arriesgar el proyectazo que teníamos en manos. ¿Pero te parece poco? La reputación de una familia es lo primero ante todo. Lo peor que puede hacer un hombre es manejar mal sus negocios. Sí, claro. Eso nunca se hace. Bueno, ya lo sabes. Te pido, Miguel Ignacio, te exijo total discreción. Esto no debe salir jamás a la luz. No te preocupes, Francesca, y gracias por confiar en mí. Aunque a veces no me guste, eres parte de la familia. ¿Ya está limpia esa baranda, Peter? Hace horas que te veo puliéndola. Una manchita que no quieres salir. Pero, pero, pero ya está, ya está. Bueno. Sí. No. Con esto se queda tranquilo Miguel Ignacio Lo siento por el nombre de Bruno pero para lo que sirve ese hombre